Excelente, ahora sí se queda con ustedes Comercial, comercial mi gente Habrá algún, no sé ¿Algo que tengas que agregar antes? ¿Seguro? Excelente mi gente, se queda con ustedes Él es Manuel Palafox Excelente, excelente, se lo vamos con toda la gente que se encuentra conectada Bienvenidos a una transmisión más de DJ's Magic Der Comtour ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 System 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 The other side is right 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ese set, música excelente clásicos, pusiste de todo un poco unas rolas que casi ni siquiera se escuchan y pues excelente ese set igual mi gente ya saben la invitación está para el 30 aniversario, si es 30 aniversario ah 25 ay, perdón es que como mi compache se pintó el pelo yo soy jovencito también 25 aniversario del buen Manuel Palafox ya saben está la invitación hecha, más detalles próximamente y pues bueno otra vez dile a la gente o así no quiere Manuel si amigos los invitamos el próximo sábado 18 de noviembre Salón Baby Pop Naucalpan aniversario de Manuel Palafox confirmados King Kong Manuel Palafox escándalo y entre mañana y pasado ya el player oficial con invitados de lujo hola que tal amigos, los saluda son el mix casi como en los videos mi gente la invitación ya está hecha todos los detalles en breve con ustedes esta semana el player oficial todo oficial lugares de preventa y pues bueno mi gente ya saben ya está el evento más que puesto agradecemos la presencia el día de hoy a nuestros invitados que fueron King Kong el team escándalo team puercas Manuel Palafox gracias y pues si pueden pasar todos de este lado pues a tomar una foto acá todo el equipo por favor y